El Distrito de Policía Roldanillo llevó a cabo la captura de un hombre de 21 años en el municipio de La Unión tras un accidente de tránsito. Que se logra la captura de alias Pozo, reconocido delincuente que venía afectando la convivencia y seguridad ciudadana. Hechos presentados en la vía que conduce de Roldanillo a la Unión Valle del Cauca. Cuando este ciudadano sufre un accidente de tránsito y es auxiliado por los uniformados del sector. Posterior a ello, se lleva al hospital del municipio de Roldanillo, donde recibe los primeros auxilios por parte de los profesionales competentes. Es en ese instante donde se identifica que el ciudadano tiene una orden de captura. Se procede a dejar a disposición y un juez determina medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Una vez más, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la convivencia y seguridad ciudadana. Una vez cumplidos los procedimientos legales, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, un juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!